En Tuxtla Gutiérrez se realizan varios platillos de origen soque, que son repartidos en algunas de las festividades importantes, como las tradicionales bajadas de las copollitas. La comida tradicional que es hoy es la champaña que se puse a hacer y el caldo de res. La champaña lleva que es la melancia picada de res y el tachaguá, que es lo que le da el espeso y es un chile. Dentro de estos platillos resaltan dos en particular, los cuales aún conservan sus nombres en soque. El primero o entrada, conocido popularmente como putzatze o bocadito, y el huacaciz caldú, que es el caldo de res con garbanzo. Se hace tradicionalmente de soque, de cuenta de la dirigencita, quedamos ya hijas, hijos, siguiendo estas tradicionales, haciendo las comidas. Estas preparaciones son repartidas con los asistentes de las celebraciones de origen soque, en la capital de Chiapas. Es una alegría tener este cargo, que sí es un compromiso pesado, pero gracias a Dios ya estamos cumpliendo con lo que se puede dar. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.